... Subcomisario Jorge Sánchez Oficial Inspector Oscar Román Torres Mendieta Oficial Inspector Nimia Segovia López Oficial Primero Élida Echeverría Añasco Oficial Primero Sandra Larisa Chaparro Carrillo Oficial Primero Sandra Elizabeth Díaz Chaparro Oficial Segundo Jorge Josué Sancelo Cáceres Suboficial Principal Vicente Amado Duarte Arámbulo Suboficial Principal Marcelino Ovelar Vega Suboficial Principal Fermín Cantero Suboficial Adriano Sotelo Suboficial Mayor Félix González Suboficial Mayor Sergio Villagua Suboficial Mayor Gustavo Valdés Suboficial Mayor Francisco Notario Suboficial Inspector Mario Ariel Villalba Caniza Suboficial Primero Ramón González Valenzuela Suboficial Alberto Fernández Suboficial Alberto Fernández Suboficial Víctor Aranda Mayereya Suboficial Jorge Marcelo Galeano Godoy Suboficial Segundo Juan Marcelo Velar Reyes Suboficial Segundo Nelio Vera Martínez De esta manera se ha cumplido la ceremonia de entrega de presentes a los señores miembros de las fuerzas policiales Suboficial Principal Suboficial Principal